sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y en esta ocasión les traigo todos los rumores y filtraciones que tenemos hasta ahora sobre los oneplus 7 y 7 pro dos dispositivos que van a ser lanzados muy pero muy pronto así que vamos a comenzar bueno amigos vamos a comenzar por el oneplus 7 que en esta ocasión va a ser la versión más básica como pueden ver el diseño de este dispositivo va a ser bastante simple en su parte trasera vamos a poder encontrar una cámara dual en posición vertical y debajo de estos dos sensores vamos a poder encontrar el flash led ya si nos vamos a la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla bastante grande pero a diferencia de su versión pro vamos a poder encontrar un notch tipo gota que incorporará la cámara frontal entrando en detalles técnicos en este dispositivo vamos a poder encontrar una pantalla de 6.4 pulgadas con tecnología amoled y cabe resaltar que en esta ocasión vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla y en cuanto a características técnicas en sí del dispositivo vamos a poder encontrar un chip snapdragon 855 y también una batería de 4000 miliamperios llegó de la memoria ram y también versiones de almacenamiento hay rumores que apuntan a que en este oneplus 7 vamos a poder encontrar versiones de 8 y 12 gigabytes de memoria ram como pueden ver va a ser muy pero muy potente y también contará con versiones posiblemente de 128 y 256 gigabytes de memoria interna tiempo de la versión pro que es el dispositivo estelar en esta ocasión este va a contar según podemos ver en varios renders con una triple cámara en posición vertical y debajo de estos sensores encontraremos el flash led cabe resaltar que estos dispositivos van a juntar con su respectivo logo de la compañía oneplus debajo de estos componentes y ya si nos vamos a la parte frontal no encontramos noche no encontramos ningún tipo de muesca sino todo pantalla y en esta ocasión vamos a poder encontrar la cámara frontal en una cámara que se va a deslizar hacia arriba exactamente a este tipo de cámaras se le llama tipo pop-up y sí que es una muy buena alternativa para poder aprovechar todo el espacio de la parte frontal y tener una pantalla mucho más grande y entrando en detalles técnicos sobre este dispositivo vamos a poder encontrar una pantalla exactamente de 6.67 pulgadas esta va a contar con tecnología quad hd plus y un detalle bastante interesante sobre esta pantalla es que contaría con una tasa de refresco de 90 hercios o sea que va a ser una pantalla bastante rápida y también la podremos utilizar para jugar videojuegos además la pantalla de este oneplus 7 pro contará con bordes curvos los cuales se ven espectaculares según este render en cuanto al tema ya de los internos de este dispositivo también vamos a poder encontrar la presencia de un chip snapdragon 855 y vendrá en versiones de 6 8 y 12 gigabytes de memoria ram y llegó al tema del almacenamiento vamos a poder encontrar dos únicas versiones que serán 128 y 256 gigabytes de memoria interna ahora bien la cámara de este dispositivo va a ser bastante interesante y como pueden ver en esta ocasión vamos a poder encontrar una triple cámara el sensor principal sería de 48 megapíxeles con una apertura de 1.6 ya el sensor telefoto sería de 16 megapíxeles con una apertura de 2.4 y el último que es el ultra wide que abarca una gran parte de un espacio que estemos capturando sería de 8 megapíxeles llegó de la cámara frontal de este dispositivo que como saben va a ser deslizable contará con 16 megapíxeles y con una apertura de 2.2 bueno amigos y en cuanto al tema del precio aquí es que la cosa se complica y como ustedes saben oneplus es una compañía si eres conocedor de esto de los smartphones que nos tiene acostumbrados a ofrecernos dispositivos con características de última gama a precios súper económicos pero en esta ocasión al parecer se va a ver obligada a elevar un poquito los precios en el caso del oneplus 7 en esta ocasión vamos a poder encontrar un precio que irá desde los 599 dólares a los 569 y en el caso del oneplus 7 pro vamos a poder encontrar un precio para su versión de 8 gigabytes de memoria ram y 256 de almacenamiento interno de 749 dólares y en el caso de la versión de 12 gigabytes de memoria ram y 256 de almacenamiento interno vamos a poder encontrar un precio de 819 dólares cabe resaltar que éstas solamente son filtraciones bueno amigos y en cuanto a su fecha de lanzamiento la compañía ha revelado que este 14 de mayo su evento se va a estar desarrollando en tres países diferentes y entre estos vamos a poder encontrar londres y también nueva york y bueno amigos esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsk ¡Suscríbete al canal!